Durante el fin de semana, en el distrito de Barranca Bermeja, fue capacitado el personal que cumple con la función del juzgamiento en los distintos torneos de tenis que se realizan en la ciudad. Esta formación fue dictada por Emilio Ibáñez, director técnico de la Federación Colombiana de Tenis. Tuvimos la participación más de 20 personas. Para nosotros es importante que todas las personas asistan, se capaciten y de esta forma puedan hacer cumplir un reglamento que se maneja a nivel nacional. Es muy grato llegar a este punto en Barranca Bermeja, porque antes no se había hecho en el tema de juzgamiento. Y este es el principio de muchas capacitaciones, actualizaciones y de aquí, por qué no decirlo, pueda salir un próximo juez nacional que nos represente en eventos internacionales. La capacitación estuvo dividida en una parte teórica en la que se expusieron los temas de reglamentación de vestimenta para participación en torneos nacionales. Atención médica para jugadores y violación de código de conducta. La segunda escena fue dedicada para trabajo en cancha que consistió en sorteo, revisión de marcas y presentación de partidos. Pues la verdad muy chévere porque así nos enseñan a ceder mejores jueces, para poder aplicar mejores las reglas, ayudarle a los jugadores que pueden estar iniciando en el circuito. Con esta formación que recibió el personal de juzgamiento de Barranca Bermeja, se espera que mejore el arbitraje de cara a próximos eventos tenísticos. El primer objetivo era de juzgamiento actualizarnos en el reglamento de la Federación Colombiana para que los torneos a nivel nacional que se están realizando en nuestro club sean de mayor eficacia y transparencia. Y lo mismo para los torneos locales, interclus y municipales serían de gran importancia y se elevarían de categoría por su transparencia y por su nivel de los jueces de ahora en adelante. Gracias por ver el video.